La baby no juega, el exacto voltaje Oh, 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 tú eres la razón por la que vivo yo Oh, 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 y es porque me levanto y a veces vivo yo Oh, 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 tú eres la razón por la que vivo yo Oh, 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 porque me levanto y a veces vivo yo Es que estoy parado en vivo Solo ve a ti, yo me enego, hazte el sugi ¿Qué brindices yo, de tener de mi lado tus calles? Ready for tomorrow, carry for tomorrow Crees que tu vida la pasó mejor Uno, dos, tres, cuatro, cuatro Oh, 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 esto es cosa de Dios Oh, 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 no tengas miedo Oh, 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 Freeze Por que cesa el amor Oh, 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 un acontecimiento Oh, 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 esto es cosa de Dios Oe, oe, que no tengas miedo Oe, oe, es que es el amor Oe, oe, un acontecimiento Hay cosas lindas de mi vida El que me cura las heridas El dolor de mi corazón Hay cosas lindas de mi vida ¿De dónde están aquí? Es que es muy linda yo Veo muy bien sin espejo, pero no veo nada Muy bonito Miren todos los corazoncitos que le están enviando Estamos en live Corazoncitos que le estamos enviando A todos los muchachones Estamos en el ensayo Miren, miren, aquí tenemos unos Unos chicos canarios Vamos, nombre y apellido José Martín No, 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 no va a ser eso Dile hola, nombre y apellido Iván Brito Dile, dile hola Feli Rivera No, no, no vamos a decir pocho mío porque lo matan Víctor Cruz Pote Sefeino 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 George No, es George Clooney No, es George Clooney Es, 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 es George Tampoco Washington Miren quién está ahí Pedrita Pedrita Mira aquí El suelo Con Carlitos por allá Por el otro lado Carlos por allá Así que se quieren quedar aquí en el ensayo ¿Se quieren quedar? Un ratito Vamos a ver Dale, vete o no, vete Señora, me voy a decir así Vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete, vete Y no vuelvas más, no vuelvas más Vete, vete Vete, vete Vete, vete Y no es razón Mucho me has sentido, mucho duro he llevado, mucho tiempo No lo he merecido porque hasta la vida yo te la entregué Te entregué mis malas y buenas costumbres, te entregué mi cielo Y como lo apreciaste todo lo que he dado ya no aguanto más Por el lado de la vida, el sentimiento solo es palanca Tienes que costumbre, generar algo, necesidad Hasta que te armonciera, hasta que te suelte ya sabré que soy mucho más Vente, vente, vente de mi vida, vente, vente, vente Lo que cuento, vente, vente, vente Tome claro, vente de mi corazón, vente, vente Ya no vas a cumplir, como no te cae al final es tu culpa de mi corazón Puede así que me venela, todo lo que toca Tota, 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 tota Tú no vas a recordar que tu vida año temprano se acabará De la vida, de la vida, de la vida Y tú no serás lo más más grande que la conciencia No quiero juegos, no quiero nada más de tu amor Y dime, cómo te despliega tan fácilmente De la vida, de la vida, hay que aprender por cabeza propia Y tú no serás lo más grande que ahora Vete, 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 vete Con mis manos, tú me despliega tan peor Vete, vete, yo me voy a hacer tu vida Como lo has pegado, me hagas con tu vida, no aguanto Hoy te sirve